Tu luz es fenomenal No me importa que lleves Siempre estás deslumbrante Esa risa gélvica Me conecta sentidos Sabes bien lo que digo Le da sentido a mi tiempo Mi compañera de juego En la que puedo confiar No sé por qué he elegido Pero me ha hablado el destino Que me ha vuelto a enamorar Como un volcán Llego a desbordar Cuando bajo deprisa Y te empiezo a amar Tengo ganas de besarte en la boquita Es mi alma la que va Agarrada conmigo Tengo ganas de besarte en la boquita Estoy seguro que sabe cómo sufrir Tengo ganas de besarte en la boquita Tengo ganas de besarte en la boquita Tengo ganas de besarte en la boquita Tu luz es fenomenal No me importa que lleves Siempre estás deslumbrante Esa risa angélica Esa risa angélica Me conecta sentidos Sabes bien lo que digo Con el brúver de la salsa Me cubo quita Yo quiero una probadita Me cubo quita Yo quiero una probadita Tú solo vive conmigo Yo te protejo del frío Eres mi sueño duro Me cubo quita Yo quiero una probadita Ay, que yo vine aquí a cantarte a vivo A ver, cantarte y darte todo lo bonito Yo quiero una probadita De tu boquita y la chulita mamita Yo quiero una probadita Yo quiero una probadita Vente, vente Y gozarte el mango Que viene arrollando Escucha, Lila Para yo, para soñar Para yo, para soñar Yo necesito de tu beso Yo necesito de tu calor Yo necesito de tu beso Ay, para que vea mi alma y mi corazón Yo necesito de tu beso Nunca nada me chata la boquita, mochulita Yo necesito de tu beso Ay, para darte mi alma Mi alma y mi herida Yo necesito de tu beso Yo necesito de tu beso Yo necesito de tu beso Oh, oh 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 Gracias por ver el video.